Vale, ¿qué pasó? ¡Uhhh! ¡Ah, madre! ¡No me quede sin bolos! ¡No, se atarga! ¡No le vi! Tengo para el Hatchel Toma puto Eso Toma Hesos hijo de puta No Todas las armas están para recargar Ya salen todos en mana gente que pasa No va triplico Gracias por regalarme ese headshot De la vez tres es facilito porque son poquitos Mierda Se me acabó el espacio Rattine Mierda Hola puta Jajajaja Uy Uy doble Pico Chile loco Pico Como puto Eso es que Pico 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 Uy Uy A Maje hecho el culo Pico 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 Uy se me acaban las balas! Están trajitos ahí de verdad! Uff! 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 UF! 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 Ay, mierda! Ah, carajo! Joder! Cuidado al disparar! Eso! UF! 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 Al fin! El coronel! Uy! Headshot! Muy bien! UF! 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 Ok! Perfect! El H! El H! El H! El H! El H! El H!